Hola amigos superlupísticos, en el día de hoy tengo un invitado fantástico, profesor Terlinsky, venga. ¿Cómo estás Maribel? Muy bien profesor Terlinsky. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno niños, en el dato saludable de hoy vamos a hablar del equilibrio y vamos a hacer algunos ejercicios muy muy buenos para fortalecer su equilibrio. Muy bien, ya. Lo primero es que este cono que está acá, se lo van a poner en la cabeza y van a tratar de mantener el equilibrio, que no se caiga. ¿Y me puedo mover Maribel? Sí, se puede mover profesor Terlinsky, pueden caminar, hacer competencias con sus amigos, tratar de quizás flectar las rodillas, levantarse y ver cuánto es el tiempo que ustedes pueden mantener un cono en la cabeza. Es muy muy entretenido. Mira Maribel puede decir no, pero no puedo decir sí. Bueno profesor Terlinsky, muchas gracias. ¿Me voy? No, 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 no. Y tenemos otro ejercicio que es muy entretenido y es equilibrar este palito en el pie. Uy, yo puedo un poquito, intenten. La idea niños es que ustedes también lo puedan intentar en sus casas, con sus amigos, con sus familiares, es muy entretenido. Y lo mejor es que ustedes mismos podrán ponerse desafíos. ¡Nos vemos! ¡Chao! Ay, profesor Terlinsky. A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy, de nuevo ya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres.